Señor Viceintendente y Presidente del Honorable Consejo, señores concejales, miembros o integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal, invitados especiales, medios de comunicación, público en general. Hoy es un día muy especial y es enorme la satisfacción de estar en este lugar para inaugurar nuevos periodos de sesiones. Sesiones ordinarias del Honorable Consejo Municipal de San Roque. Es grato para mí dirigirme a ustedes, quienes como legisladores deben enfrentar el gran desafío de crear un Consejo eficaz y abierto, que sirva como modelo de democracia y que represente los intereses de nuestra comunidad. El rol de los concejales es absolutamente importante, dado que ni más ni menos les toca representar y defender los intereses de los ciudadanos, los cuales es palpable y visible en las distintas actividades y movimientos que realizan. En este, como los años anteriores, tendremos una ardua tarea y por ello el Ejecutivo Municipal conjuntamente al aporte de ustedes, como lo venimos haciendo, buscaremos permanentemente trabajar por el vecino y por la comunidad en general, empeñados en responder satisfactoriamente la expectativa depositada de nosotros y el proyecto de Ciudad que le hemos propuesto. En todo este tiempo, esta gestión ha sabido escuchar a los señores concejales y creo haber tenido la apertura de acceder a sus solicitudes, que constructivamente nos han realizado, puesto que los mismos tuvieron la misma intención por la que todos luchamos, la búsqueda incesante por verla a esta sociedad juzgante y progresiva y que nuestros ciudadanos estén orgullosos de sus representantes y de la comunidad que lo alberga. El 2013 es el último de mi gestión y esto me hace reflexionar de todo lo que pasó desde el comienzo, de los buenos momentos y de los que no lo fueron tanto. Y saco como resultado final un salto más que positivo. Primero, porque comenzamos el camino de una nueva política en San Roque, en la que se incluyó a todos los sanroqueños, con objetivos centrados en la mejora de las condiciones de vida y el crecimiento de la comuna, sin persecuciones, sin rencores, sin odio, considerando a cada persona o empleado como tal y no parte de un partido político. Sin duda, lo más destacable de este proceso sea el apoyo que recibí de toda nuestra comunidad, no sólo a la hora de las elecciones, sino en todos los momentos difíciles de municipios personales donde lo sentí tan cerca. Desde un comienzo tuve proyectos de crecimiento para nuestra comuna y su infraestructura, y para que nuestra gente tenga la contención y la ayuda necesaria para lograr su objetivo y mejorar su calidad de vida. Pero en un principio, sólo podíamos pensar en ayudar a los más necesitados que teníamos que mejorar las condiciones económicas del municipio. En esto me quiero detener un momentito para reflexionar. Años atrás, cuando todo el país explotaba, desde el municipio tratamos de aguantar a los más necesitados y no tuvimos los sobresaltos que otras ciudades tenían y pudimos contener a nuestra gente. Con el paso del tiempo y abocado a la gestión empezamos a soñar con equipar el municipio con las herramientas y máquinas viales necesarias ya que sólo contábamos con equipos viejos y en desuso o rotura. Con mucho esfuerzo y recursos municipales pudimos comprar camiones nuevos y una retroexcavadora. Y seguimos creciendo hasta adquirir un camión grande y una moto niveladora. Si nos hubiesen contado que en un principio esto no lo habría creído, hubiera pensado en un sueño imposible a realizar. Hoy podemos exhibir con orgullo un sinfín de realizaciones. Este proyecto que llevamos adelante se fue configurando paulatinamente determinadas cuestiones relacionadas con el progreso y el crecimiento de San Roque. No se hallaban en la agenda de nadie puesto que existían muchas cuestiones pendientes que con el tiempo y con trabajo logramos transformar en realidad. Tuvimos la fortuna de ser artífices y partícipes de los cambios y transformaciones sumamente necesarias, por cierto, de esta institución que paralelamente a esta hermosa ciudad fue creciendo vertiginosamente a pesar de saber que todo cambio trae aparejados indefectiblemente conflictos porque nos olvidamos que la adquisición de máquinas, de maquinarias y la renovación del parque automotor nos ha costado una campaña mediática injusta de descrédito y de tener que responder judicialmente por asumir intitoriamente el rol de gestionar y buscar modernizar nuestro equipo para mejorar los servicios de esta comunidad que esta comunidad realiza para estar a la altura de las circunstancias de toda una población que exigía una respuesta inmediata a la demanda de ese tiempo insatisfechas. Entre otros logros, también puedo mencionar la construcción de nuestro edificio, la erradicación de las viviendas precarias tipo rancho, el pavimento y asfalto de las calles, la recomposición y bancarización de los salarios de los empleados, la informatización y ordenamiento de la administración, de la administración municipal, el acondicionamiento del baleario y de las plazas, las ayudas de las instituciones locales y a quienes necesitan atención de salud, las becas de estudios, las mejoras y aportes del tránsito y todos los aportes de construcciones culturales, artísticas y deportivas, entre otras tantas. Desde ya que todo ello significó que deberíamos sortear algunos obstáculos impulsados maliciosamente por algunos actores de sectores que no obtuvieron la visión de los cambios que se debían producir y respondiendo a intereses mezquinos contribuyeron negativamente con este equipo de trabajo que nunca dio por vencido, muy por lo contrario, cada embate nos iba fortaleciendo y haciendo más fuerte nuestra vocación de servicio, prevaleciendo el espíritu de lucha y sacrificio. No puedo olvidar aquellos difíciles momentos en el año 2008 en el que intentaban avasallarnos mientras en los mismos días disfrutábamos la semana récord de recaudación del municipio. Estos signos me despejaban las dudas de cuál era el cambio correcto. En esto quiero destacar el apoyo incondicional del viceintendente de algunos concejales, de muchos empleados municipales que incluso tuvieron que asumir algunos procesos por defender la democracia, como decíamos anteriormente, defender este municipio. Por eso quiero agradecer a todos y cada uno de los que acompañaron y dieron crédito a este proyecto de ciudad. El aporte de cada uno de los que colaboraron fueron fundamentales y la vista está cada uno de los logros que supimos conseguir. Por eso, señores concejales que conforman este actual consejo, oficialistas y opositores, les quiero elevar mi gratitud y mi respeto por ejercer responsablemente la función que el pueblo les delegó, pues hasta el momento han actuado despojados de malas intenciones, evitando dañar a las instituciones y perjudicar el bienestar de toda una comunidad. El año 2012 nos permitió avanzar con obras como el corzódromo, el rimpiado de barrios, adquisición de una mini cargadora y compra de todo equipamiento para pavimentar calles. Se construyeron dos tinglados en el corralón municipal, se construyó una plaza nueva en el barrio norte, se equipó el departamento de tránsito y el matadero municipal. Respecto al personal, se cerró la primera paritaria, generando un incremento salarial de casi el 28% y la conformación del tribunal de concursos. Además, se contribuyó con nuestras instituciones, como por ejemplo la donación a los bomberos, voluntarios y con todos los actores de nuestra sociedad. Para el 2013, pensamos continuar con nuestro trabajo de asfalto y pavimento, del casco urbano, mejora de las condiciones de tránsito, apoyo a la cultura y el esparcimiento como se hace regularmente con las clases de danza y de música y con las actividades como los carnavales santoqueños, la fiesta del canto argentino y nuestras fiestas patronales y de fundación. También seguiremos apoyando a nuestros pequeños productores, a la iglesia, al bomberito, a la sala de primeros auxilios, al hogar de ancianos, al centro de edicciones Volver, a las escuelas, clubes, a la liga sanchoqueña de fútbol. Hemos presupuestado la construcción de nuevas viviendas y la mejora estructural de las que se encuentran en el mal estado. Todo esto, además de procurar la mejora del estado de los espacios públicos, la seguridad vial, la sanidad ambiental y de mantenernos alerta a la necesidad de todos los ciudadanos con o sin recursos económicos, buscando la contención permanente, serán nuestros objetivos. Quiero aprovechar este momento para direccionar mi mensaje a los empleados de esta municipalidad. Desde el primer momento que asumí el cargo de intendente, he luchado porque ustedes se sientan orgullosos de pertenecer al plantel de esta institución, defendiéndola con el trabajo diario y con el aporte permanente para enaltecer el nombre de nuestra comuna. Con perseverancia y dedicación, busqué a través de distintas acciones mejorar las condiciones de trabajo, proveiéndoles de elementos y herramientas necesarias para hacer más eficiente su labor en las condiciones que son merecedores. Hoy la realidad de cada uno es muy distinta a la de otros tiempos. Hemos vivenciado juntos gratos momentos y algunos difíciles que los hemos superado gracias a la unidad y al trabajo mancomunado. Por esa razón les pido que redoblemos los esfuerzos, que sigamos trabajando fuertemente porque esta ciudad nos necesita y requiere de cada uno lo mejor de sus posibilidades. Siéntase protagonistas de cada logro, dignifíquense su lugar de trabajo y no dejen nunca de querer a nuestro municipio. Eso les llevará a cumplir cabalmente el rol que les fuera otorgado. Muestren ser respetuosos y solidarios entre compañeros y permanezcan unidos para consolidar este proyecto que debe definitivamente continuar porque está pensado por y para un San Roque mejor y cada vez más pujante. a la comunidad de San Roque todas tengan el pleno convencimiento que en este último tramo de mi gestión nos dedicaremos a la ENCO de siempre y duplicaremos nuestro esfuerzo y capacidades para seguir trabajando buscando concretar todo y cada uno de los programas que venimos ejecutando cumpliendo así las metas propuestas a los contribuyentes gracias por depositar su confianza en esta gestión el aporte que realizan diariamente es absolutamente importante y necesario para el mejoramiento de los servicios que brinda este municipio y para efectuar inversiones beneficiosas para todos los sanroqueños tal como las que los mencioné anteriormente en fin sin buscar extenderme más solo tengo palabras de agradecimiento para todos no sin antes comunicarte siendo recurrente pero quiero hacer hincapié en esta cuestión es mi deseo reiterarle al cuerpo de concejales que de manera personal como lo he hecho siempre me pongo a disposición de todos ustedes y de la misma manera mi equipo de colaboradores para evacuar todas las inquietudes que surjan que están en el lineamiento de esta gestión la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno por ello hemos bregado a lo largo de estos años siempre que los planteos sean coherentes y con fundamentos analizados en los espacios institucionales que correspondan no tendremos el menor reparo de sentarnos a dialogar de manera franca dado que aspiramos como lo hicimos siempre a llevar adelante una gestión con los más amplios consensos políticos señor presidente señores concejales éxito en la gestión 2013 y quedamos a vuestra disposición señor presidente comunidad toda de esta manera queda oficialmente inaugurada las sesiones ordinarias del año 2013 muchas gracias aplausos 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 aplausos